¿Cómo da vueltas la vida, no Chuy? ¿Quién iba a creer que tú y yo estaríamos sentados en mi casa? Compartiendo un refresco. Hasta ahora me parece increíble que te esté confiando el futuro de mi hija y el mío. Como le dije, señor León, yo le voy a demostrar a través de mis acciones que he cambiado y que quiero lo mejor para usted y la niña Luz. Desde ya le agradezco por la oportunidad y la confianza. Sobre todo por su sinceridad. Te agradezco, Chuy. Al principio fui tajante contigo, pero no me puedes culpar por eso. Pero ahora veo que eres una pieza fundamental en mi seguridad y la de mi familia. Deje. Yo voy a ver, señor. Caramba. Chuy en casa de León Zárate. Esto tenía que verlo con mis propios ojos. Así que ahora eres amiguito de León Zárate, ¿no? Doctor Manrique. ¿Qué hace usted aquí? Es lo mismo que te iba a preguntar sobre Chuy. ¿Qué saca? ¿Qué pasó? Te dio amnés y la prisión y ya te olvidaste que trabajabas para los de Sosa y ahora crees que trabajas para los Zárate. ¿A qué vino, doctor Manrique? El señor León y yo no estamos para perder el tiempo. Yo tampoco. He venido para algo importante. ¿Cómo se enteró de que yo estaba aquí? Usted fue quien envió a ese tipo a tomarme fotos, ¿no? No te creas tan importante, Chuy. No lo eres. No he venido por ti. He venido a hablar con León. Vi por televisión lo que pasó con tu hija. Lo siento mucho. Eus cumplió su amenaza. Si no hubieras prescindido de mis servicios, Eus estaría en la cárcel y tu hija estaría contigo. Puede ser. Pero no ha respondido mi pregunta. ¿Para qué he venido? Para ofrecerte nuevamente mis servicios. Para ser tu abogado. Me pareció que fui bastante claro con usted la última vez que lo vi. Sabe perfectamente que soy el único que puede hacer que recuperes a tu hija. Usted lo único que quiere es vengárselo de Sousa. Y quiere utilizar mi caso para sus fines personales. A usted no le importa hacer justicia para mí. A ti lo único que tiene que preocuparte es recuperar a tu pequeña. Nada más. Ya tengo representación legal para recuperar a mi hija. ¿Sí? ¿Quién es? No creo que conozca a la persona. Lo dudo. Pero respeto que quieras mantenerla en reserva. De todos modos, tienes mi teléfono por si cambias de parecer. Tengo su teléfono. Pero no lo necesitaré. Bueno. Déjame darte un último consejo. Ten mucho cuidado con este sujeto. Si le da la gana, puede quemarte o enterrarte vivo. Si él lo desea. Lo digo por experiencia propia. Suficiente, doctor Manrique. Ten mucho cuidado con Chuy, León. Recuerda que él ha sido el brazo armado de los de Sousa durante muchos años. Y como todo buen traidor, puede cambiar de bando en cualquier momento. Lo que dice, Manrique. Es verdad, Chuy. León, yo jamás lo voy a traicionar. ¿Trataste de matar a Manrique en el pasado de esa forma? No, le quiero contar detalles porque... quiero olvidar mi pasado. Solamente le voy a decir que... no voy a traicionar nuestro trato. ¿Intentaste matarlo, sí o no? Él también me quiso aniquilar. ¿Y eso lo hizo Manrique? Los dos participamos de un juego en el que ambos aceptábamos las reglas. Yo ya dejé eso, pero el doctor Manrique no. Él quiere vengarse de todos los que alguna vez se interpusieron en su camino. Entonces lo que dices es verdad. Sí lo hiciste. Señor León, yo... he hecho cosas horribles de las cuales hoy me arrepiento. Solo le pido que me crea. Creo en tu arrepentimiento, Chuy. Para mí todos los seres humanos tienen el derecho a equivocarse en la vida. y también tienen el derecho a ser perdonados. Pero para eso debe prevalecer la sinceridad. Acabo de ser completamente sincero con usted, señor León. Pero necesito saber algo más. Tú mandaste a matar a mi mejor amigo. Dime. ¿Lo mandaste a matar? ¿A quién? A Marvin. Contéstame, Chuy. ¿Mandaste a matar a mi mejor amigo? ¿A quién? ¿A quién? Marvin era un alma buena. No merecía morir así, de esa forma. ¿Por qué, Chuy? Dime, ¿por qué acabaste con mi mejor amigo? ¿Por qué me lo quitaste? Fueron órdenes de Eus de Sousa. ¿Y Marvin qué le había hecho Eus? ¡Sí fue Eus que le quitó a su esposa! Eus se enteró que Mabel fue a visitar a Marvin al penal. No podía soportar la idea de que su mujer, a pesar del dinero y los lujos, siguiera amando a un boxeador preso. Poco tiempo se dio cuenta de que el amor de Mabel hacia Marvin era tan grande que no podía competir con eso. Entonces, decidió aniquilar a su contrincante. Y te mandó a ejecutar su plan. Ni el amor no se manda, Chuy. Marvin y Mabel se amaban. Y eso no iba a cambiar si Marvin moría. Para lo de Sousa la vida no funciona así. Si no están de acuerdo con algo, ellos creen que lo pueden cambiar con la fuerza. Eus mató a Luna, mató a Marvin, a dos personas especiales en mi vida. Y ahora me quiere quitar a Luz. Señor Leo, yo le imploro su perdón. Sé que Marvin no tuvo que morir por el simple capricho de un niño amivado, pero entiéndame, yo solo cumplía órdenes. ¿Por qué le tenías tanta devoción a ellos? Ni que fuera tu familia. Me enseñaron a recibir órdenes. Me creí el cuento de que la confianza de los jefes se puede ganar complaciéndolos en todo. ¿Por qué no intentaste salir de ese mundo? No es tan fácil, señor Leo, pero en un momento todo cambió. Sobre todo cuando la vida de la niña Luz peligraba. El amor infinito que siento por esa niña me abrió los ojos y desde ese momento mis manos no se han vuelto manchado de sangre.